Estoy flotando unos centímetros del suelo No voy a dejar que la gravedad me mantenga abajo Voy a permanecer en el aire donde pertenezco Y voy a cantar mi canción de levitación Estoy flotando unos centímetros del suelo Me encanta tanto Quiero tratar un poco más Voy a permanecer en el aire donde pertenezco Y voy a cantar mi canción de levitación Me encanta la levitación Me encanta la levitación Me encanta la levitación Estoy levitando y me siento tan libre No lo dudes, somos solo tú y yo Levitando, levitando Voy a elevarme sobre las cenizas Esta noche solo estoy mirando Hacia arriba la hora en adelante Encontré mis alas Y están ardiendo brillantes No más pensamientos excesivos No más dudas Estoy levitando Y me siento tan libre Y me siento tan libre Y me siento tan libre No lo dudes, somos solo tú y yo Meditando, levitando Voy a elevarme sobre las cenizas Hasta esta noche Solo estoy mirando ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.